El Deporte es un Desmadre Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Alfonso Jurado en un programa más de OrbePromo.com que usted lo puede ver y oír directamente por Facebook. Es www.orbepromo.com. Ahí nos podemos ver tranquilamente y también al 5584114085, todas sus críticas, lo que no le gusta, lo que sí le gusta. Y también le voy a dar otro número, 5536430646, para que usted también nos hable ahí directamente y nos diga qué está pasando, qué le gusta, qué no le gusta. Y bueno, vamos a iniciar con una nota que es realmente importante, porque Janik Siner es un italiano que va a jugar la final del US Open de Estados Unidos, el primer italiano en la historia que lo consigue. Pero a mí lo que me llama la atención es, ¿por qué se aísla? ¿Por qué no quiere hablar con nadie? Él dice que es para encontrar a Marcos Centración, que nadie lo distraiga. Yo pienso que porque no quiere que la prensa, los que tengan los suficientes pantalones, para preguntar por qué salió positivo, por qué no lo suspenden, por qué va a poder jugar. Yo hay cosas que no entiendo, soy muy indonante, pero a otros tenizas que han caído en esto de doparse y demás, los han suspendido, ¿verdad? Entonces no me explico por qué a este señor no lo quieren suspender. Y dice así, el tenista de San Cándido, campeón de Cincinnati, dice, encadena 10 triunfos en la gira americana de pista dura. Sinner autorizó en Nueva York con todo el ruido, aterrizó en Nueva York con todo el ruido acerca de su pronóstico para el duelo que tendrá el fin de semana. Pero yo vuelvo a lo mismo, ¿usted no lo habría suspendido? ¿Por qué no lo suspenden? ¿Cuál es la bronca de Sinner? Y después estuvo fingiendo, porque esa es la forma en que yo lo veo, una lesión cuando tuvo algún duelo por ahí, que la cadera, que la rodilla, que eso, que lo otro. No, señores. Como por arte de magia, se fue recuperando rápido, rápido, rapidísimo, y está en perfectas condiciones para jugar una final. ¿En dónde está la aceleridad del tenis internacional? Me pregunto, con todo respeto, ¿por qué hay tantas concesiones para el señor Yannick Sinner, de que no lo investigan, por qué se ha dopado tanto? ¿Por qué comió o le inyectaron o lo que sea, lo que le inyectaron? Y dice así el cable, que aterrizó en Nueva York y también el que se sintió extrañado, porque no lo sancionaron, fue Roger Ferrer. La lesión de cadera que supuestamente tuvo en jaque su presencia en Roland Garros y Guglielmo, ha desaparecido en tiempo récord, y es cierto. El señor se quejaba, pedía tiempo y se tiró y todo, diciendo que la lesión. Yo, la verdad, yo no le creo que haya tenido ninguna lesión, porque lo único que veo es que se estuvo haciendo este tonto, pero si así les gusta a los del tenis internacional, a los de la lana, ganar, pues allá cada quien con su problema. Lo único cierto es que a este señor Sinner, si se dopó o no se dopó, pues es una bronca muy grande que tiene encima, porque la verdad es que ahora le va a costar mucho trabajo convencer a incrédulos como yo de que no fue Adrede y que no, y que está jugando, que es el mejor del mundo, porque le saca al señor, este, a sus mil tres años, le venció a Draper y le saca a Esverev algo así como 2.905 puntos, y a este Carlos Alcaraz, tres mil doscientos noventa. No sé realmente a qué se deba. La verdad es que Sinner se está llevando un torneo que no se lo merecía. Él debía ser sancionado hasta uno o dos años de sanción. Esa es la verdad. Pero hay muchos intereses, señores, ahí que están tapando, que no quieren que veamos, que no quieren que nos demos cuenta por qué a ciertos jugadores como a Sinner lo protege la Federación Internacional de Tenis. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo protegen? Y a otros les cagaron toda la mano en su momento, los han correteado. Inclusive, hasta Djokovic alguna vez estuvo metido en algo parecido y le hicieron cincuenta mil investigaciones y, en fin, pero nunca lograron comprobarle absolutamente nada. A Djokovic lo llegaron a suspender por aquel de que no se puso las vacunas del COVID. Esa fue la razón por la cual lo suspendieron, pero decía que él no creía en eso. Pero ese señor, Janik Sinner, pues la verdad, para mí no es el número uno. Solamente para los tontos puede ser el número uno. Solamente para las empresas que están financiando lo de el tenis. No sé para quién, pero hay alguien que lógicamente lo está protegiendo porque debió haber suspendido. Esa es la verdad, señor. Pues hay una lista. Tenis con 22 o más victorias en Grand Slam en un curso desde 2001. Es Djokovic, es Federer, Rafael Nadal, es Andy Murray y Janik Sinner. Pero recuerda que lo de Sinner ya quedó manchadito, ya no va a ser la gran estrella que todos esperaban que fuera. Pero, pues ni hablar. Aquí manda mucho la condición de quien mande, manda mucho la condición de quien pague, manda mucho los patrocinadores, mandan muchas personas en el tenis. Y por eso el tenis, una manchita más, no pasa nada. Ahí rara vez les hacen los análisis, rara vez los están viendo, a veces están bien. Pues qué más da, que el señor Sinner, pues, saca dopado, haya tomado medicamentos, haya tomado algún alimento, le hayan inyectado, no, en total, como no se puede comprobar, pues nos aguantamos y hay que aguantar al señor Sinner como el mejor tenista, es el mejor dopado, creo yo, si es que realmente no lo han podido comprobar, como ya alguna vez le dijeron, desde hace un tiempo que saben que el señor se dopaba. Así lo dieron a conocer sus análisis y no le hicieron nada. Pues, pues allá con su pan que se lo coma. Y bueno, vamos a pasar a otra cosa. Al fin, ¿qué es el tenis? Sacan con el tenis, total. No hay estrellas, no hay nada en el tenis, pues sacármelo, metan a quien quiera, hagan lo que quieran, digan lo que quieran. Bueno, México enfrenta a Nueva Zelanda mañana. Y entonces, Javier Aguirre tiene su compromiso con la Selección Nacional. Pero todos sabemos que la Selección Nacional no anda bien y va a enfrentar a Nueva Zelanda. ¿Quién es Nueva Zelanda? Pues es un país de ahí, de allá de por Australia, a un ladito de Australia, es un país lejano de nosotros, es un país a que se conoce muy poco el fútbol, es un país que no ha hecho nada, nada extraordinario, pero ese va a ser exactamente a quien México va a enfrentar, porque, pues es el que está en turno. Y bueno, pues habrá que esperar a ver qué pasa con la Selección de México, qué pasa con Nueva Zelanda, qué pasa con todos esos países que van a estar ahí y por ahí están pensando. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Guillermo Ochoa cuando logró jugar la final con Aguirre, el Conejo Pérez? Algo así se rumora que le va a pasar a Malagón. Ya tiene Ochoa equipo, ya a ratito le van a poder hacer la cosa tremenda. Ochoa va a jugar en un equipo de Portugal que acaba de ascender malísimo, le van a meter como 50 goles yo creo, pero ya está otra vez en activo, ya puede ser otra vez llamado a la sección. Por lo tanto, pues esa es la tarea del Vasco, le imponen al Vasco ciertas cosas, pues ya las tiene. Además, la carrera del Vasco, Javier Aguirre, nunca será ofensiva, siempre será cargadísimo a la defensiva. Siempre ha manejado en Europa, equipos, en España sobre todo, equipos hacia abajo. Y recuerden que la Selección de Japón no lo quiso. Por aquello que estaba en ese lío, que tenía que comprobar ciertas cosas y total que dijeron de Japón, no, el señor Aguirre simplemente, perdón, no está para nuestro equipo. Pero bueno, como aquí todo se perdona, pues vamos a jalarlo. Es un gran técnico, dicen por ahí, yo no lo veo así, lo veo con muchas carencias, yo lo veo muy tirado a la defensiva, yo veo al equipo falto de ataque, por más que meta a Henry, meta a Antuna, y meta a Santi, y meta a quien sea, yo quiero ver que jueguen hacia adelante. Y se va a apresar, porque otra vez más, Nueva Zelanda no es un equipote. Nueva Zelanda es un equipo X que ha llegado a este compromiso, pues, como un invitado a esta nueva faceta de Javier Aguirre, y me imagino que Javier Aguirre no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo de siempre, defensivo, siempre va a jugar atrás, y si agarra aún adelante, pues qué bueno, y si no, pues ni modo. Pero bueno, creo que el rival se presta para que México llegue a ganarle, llegue a vencerlo, para el próximo partido de México contra Nueva Zelanda. Javier Aguirre hará su debut con selección mexicana en su tercera etapa. Acuérdense que ya se fue un mundial y no le fue nada bien, y es su tercera etapa. Javier Aguirre tendría en su re-debut con el tri, el sábado ante Nueva Zelanda, y está por definir su primera alineación. En sus primeros días de trabajo, en la concentración de los futbolistas del Vasco, plantea lo que podría ser su primer once en su tercer periodo como seleccionador nacional. Sebastián Córdoba, jugador de Tigres, muestra su admiración de la nueva era de la selección mexicana. Con Javier Aguirre, dice que es un privilegio. Pues el caso de Córdoba, pues sí, porque ya no lo iban a llamar, era a banca, ya le habían ganado el puesto en Tigres, ya aparecía esporádicamente, quizás ya no le iban a llamar, pues sacó la lotería con esa llamada que le hace Javier Aguirre, y bueno, pues iba a estar sin Santi Jiménez ni Luis Malagón, el vasco, con la alineación que ha propuesto con sus entrenamientos del miércoles, ante Nueva Zelanda, Luis Malagón, el adelantado a ser el sucesor del ausente Ochoa, iría a la banca por José Rangel y el arquero de Chivas, ahí van con el tal Arangel a empezar a hacer el pique entre tal Arangel y Malagón, ¿usted cree que es mejor el tal Arangel que Malagón? Ahí te lo dejo a su criterio, en lo personal no quiero decir nada, pero ahí va a ser el que se encuentre mejor o el que crea su entrenador que va a estar mejor, en fin. también dejaría entre los surpentes a Santiago Jiménez y apostaría por Henry Martin en su regreso tras su marginación en la Copa América. A ver, ahorita vamos a practicarles algo que sucedió en la Copa América, que lo rescató Faitelson en una investigación muy buena, vamos a ver qué fue lo que rescató, y sin embargo Javier Reguera y su cuerpo técnico que incluye a Rafael Márquez tienen un par de días para definir quién serán los que entren a este juego contra Nueva Zelanda. ¿Dónde juega México contra Nueva Zelanda? El partido entre México y los neozelandeses se jugará el sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California, a las 19 horas, tiempo del centro de México, y bueno, pues ya lo hemos platicado, vamos a ver a quién va a utilizar Aguirre, ¿no? Porque hay esos técnicos con sus ideas, con su forma de ver el fútbol, con las ganas que tiene de defenderse, pero también le están exigiendo que de alguna manera pues salga a ganar, porque, perdón, si no sale a ganar, ¿de qué sirvió que lo trajéramos? ¿De qué sirvió que venga ahí Rafa Márquez de Mosca a aprender algo de Javier Aguirre? Yo pienso que Rafa Márquez ya tiene más conocimientos ofensivos que Javier Aguirre. Y dice, el portero es José Rangel, defensa es Jesús Galindo, Johan Básir, Israel Reyes y Julián Araujo. Julián Araujo, a pesar de que está jugando en Inglaterra, no convence a nadie, vamos a ver, porque muy pocos conocen a Julián Araujo. Mediocampistas, Luis Chávez, que juega ahora en Rusia, háganme el favor, este, Carlos Rodríguez, ya lo conocemos, y Sebastián Córdoba, pues ahí es donde yo veo muy floja la media cancha, pero bueno, y en la delantera van Julián Quiñones, Marcelo Flores y Henry Martín. Bueno, parece que en la delantera podría darse el caso de que estuviera bien. El problema es que ¿a quién va a dejar en la delantera? ¿Nada más a Henry Martín? ¿Y a Santi Jiménez lo van a dejar en la banca? Yo no entiendo. ¿Va a jugar con Marcelo Flores y con Julián Quiñones como extremos? ¿Ustedes les creen? Caray, de veras que a veces ser técnico no hay que ser mago, hay que tener las palancas necesarias. Y si me dicen que Javier Arraguerre es un técnico capaz, nunca ha hecho nada grande en Europa. Entonces, ¿para qué gastar tanto en traerlo? La última vez que Javier Arraguerre se llevó algo parecido como 400 millones de pesos, la última vez que manejó al seleccionado nacional. ¿Ahora cuánto se va a llevar? ¿Con cuánto nos va a dejar? Bueno, a fin que la Federación Mexicana de Fútbol tiene muchísimo dinero para dar y recibir. Así es que pues no hay tanto problema porque tome quien tome la selección nacional se podrá hacer un papel pues ya más de lo que se ha hecho de ridículos pues ya es lo mismo. Nunca ha hecho nada la selección nacional y creo yo quien lo hará porque seguimos siendo con el mismo vicio, seguimos estando con la misma situación que otros y entonces ahí está el problema de la selección nacional. Estamos haciendo caso a otros que yo la verdad sí saben pero saben ser empresarios saben un poco de fútbol porque si supieran bastante de fútbol otro gallo nos cantaría. Saben muy bien de la administración del fútbol saben cómo vender a México en Estados Unidos saben que allá los paisanos van a poder jugar a la selección de México aunque juegue contra El Salvador ahí en el estadio seguramente pero últimamente se han aprendido a verlos caer y eso no se vale señores ya es hora ya es tiempo de que ofrezcan un buen fútbol y sobre todo que cambiemos la página y no nos dejen este caer porque es ahí donde los que están ahí metidos en la selección nacional deben de ver que los aficionados también se cambian así es que pues ahí está y miren les dije que Falterson ventila un nuevo caso de indisciplina en la selección mexicana el periodista el periodista de TUDN confirmó que mujeres ingresaron a la concentración del TRI durante la Copa América de policía somos malos vamos malos preparados y todavía entran mujeres ¿qué nos espera? ¿quién pone la disciplina? ¿y estaría de acuerdo Jimmy en eso? pues caray si estaba de acuerdo pues es muy tonto porque por eso está fuera y por eso se lo merece que esté fuera David Falterson ha confirmado lo que salió a la luz hace unos meses respecto a que mujeres ingresaron a la concentración de la selección mexicana previo a la Copa América en su editorial de Falterson en el programa Sin Censura el periodista de TUDN dio a conocer que un futbolista hoy apartado en el TRI metió a feminas en el hotel de San Diego California de aquella selección que fue el culpable que lo apartan sino nada más es él señores todos los que entraron ahí al juego que seguramente no cumplieron con la disciplina ordenada y dice que Javier Aguirre inicia su tercera era y así fue el primer entrenamiento ya sabiendo ahora que hay esos rumores menos rumores ya son noticias de que hubo gente dentro del hotel con algunos jugadores no creo que hayan ido a verlos y a pedirles autógrafos a la mejor fueron y dame tu autógrafo yo no creo pero en fin cuando David Falterson analizaba el duelo del TRI ante Nueva Zelanda aseveró que el Vasco no permitirá más actos de disciplina lo que sí creo es que Javier Aguirre no permitirá nuevas disciplinas en la decisión mexicana espero la última de ellas ocurrió apenas hace un par de meses en San Diego cuando un futbolista hoy apartado de la convocatoria se le ocurrió llevar mujeres a la concentración del hotel en La Joya a unos días de la Copa América sentenció es por ello que el periodista de TUDEN confía en la labor y mano dura del Vasco el fútbol mexicano ha escogido a un entrenador a que le sobra experiencia temperamento astucia y poca poca y poca poca imaginación para atreverse a jugar un fútbol agresivo volvemos a lo mismo primero que es un hombre que es lo máximo como entrenador y a fin de cuentas llegamos a lo que todos no saben jugar agresivamente Javier Aguirre no es la solución deberían haber dejado a Rafa Márquez como lo dije alguna vez dejen que Rafa Márquez siga teniendo experiencia en Europa y ya que esté listo lo jalan a la selección ahorita era para otro no, no, no no un argentino como Baba al que ya corrieron por ahí un sudamericano como Baba al que ya corrieron por ahí porque no logró buenos resultados para León ya está afuera ya gracias a Dios la gente del Bajío ya se libró de él ya no tiene nada más que ver con él después de la catástrofe de la Copa América se dio a conocer que mujeres habían estado en la concentración de México en el búnker de San Diego se pudo saber que en la concentración en San Diego había varias mujeres que iban y venían se subían y bajan subían y bajan a las habitaciones nos mencionó una fuente privada señaló esto agregando que la concentración sirvió para todo en busca de hacer un buen papel el grupo parecía tener vacaciones a días de su debut y tras un frío análisis de las que derrotas sufridas con charrúas y amazónicos en duelos amistosos ya sabemos por qué son esta supuesta disciplina se daría en medio de la polémica de los días de descanso que recibieron los miembros de la selección mexicana quienes contaron con tiempo de esparcimiento y diversión antes de arrancar la Copa América señores vienen mal ganar la Copa de Oro no es un torneo importante hay que ganar los torneos importantes hay que enfrentar con experiencia y con mucha seriedad ciertos problemas el fútbol es un problema para México porque además el fútbol sirve para manipular sino que le preguntan los presidentes para qué sirven los deportes ¿verdad? para manipular señores entonces esa minita que te deja mucho dinero en Estados Unidos ponlos a jugar y pon a alguien que realmente los vigile que cumpla con su disciplina y la verdad es que ya no está quien llevó a las mujeres lo malo es que no dicen el nombre eso sí te molesta si ya dijiste la mitad o tres cuartos de la nota di quién fue para no volver a tomarlo en cuenta no que al rato lo vuelves a jalar y vuelve a hacer exactamente lo mismo señores así es que así están las cosas de nuestro México querido ahí están las cosas en este México tan hermoso en este México que a veces lo pisotean y ahora que viene el 15 y 16 de septiembre hay que querer a México hay que querer a su país sí señores México debe estar muy por encima del aspecto monetario muy por encima porque de todos modos el fútbol da dinero respetemos esa parte deportiva consigamos buenos resultados esa es la verdad entonces yo no veo por qué sinceramente por qué tienen que ir a ver a ir quién nos va a enseñar a cómo defendernos si lo que necesita México es gol si lo que necesita México es saber separar esa es la verdad no nos engañemos no busquemos donde la solución donde no hay no es el técnico perdón si es el técnico porque es un técnico defensivo así no vamos a ir a ningún a ningún lado agregando a la concentración sirvió para todo en busca de hacer un buen papel pero no se logró el buen papel esta supuesta indisciplina se daría en medio de la polémica de las días de descanso porque además pidieron los señores descansar y quién nos cuidó en su descanso yo digo ¿verdad? quién nos pidió quién nos vigiló quién estuvo al pendiente de esos señores si ya saben que son un verdadero relajo no les den libertad la mayoría son muchachos que ganan muy bien ponen manos de alguien que gana bien que a lo mejor es ignorante pones dinero pues lo vuelves loco loco esa es la verdad y bueno pues ahí está por eso el Chucky Lozano dijo muchas cosas y a lo mejor lo que fue de los que sacrificaron en la selección nacional acuérdese podría ser el que no dice nada a lo mejor le tocó a lo mejor no me lo aseguro a lo mejor le tocó el que cargara con el farol rojo cuando él debe saber quién llevó a esas muchachas pues Chucky es el momento no te esperes porque el Chucky salió lesionado en su último partido y no va a jugar la Champions porque está lesionado el Chucky tiene un problema que le causó el haber jugado contra el Genk un partido amistoso pero que servía para el equipo PSV y Ben Lozano le llueve sobre mojado después de quedar fuera de la primera convocatoria de Aguirre ahora tendrá que apartarse de las canchas por lesión y es que el amistoso que disputó PSV contra el Genk le salió caro puesto que Chucky tuvo que dejar el partido a poco menos de una hora porque causará baja por un tiempo lo que pone en riesgo su participación en la UEFA Champions League o sea vaya vaya problemita que se buscó mi querido Chucky pero pues así es el fútbol y bueno pues ahora hay que ver que Chucky se recupere que esto sea pronto para que el mexicano regrese a la selección y dice hay que recordar que el Chucky no fue considerado para la fecha FIFA por parte de Javier Aguirre supuestamente por estar vetado por la FEMG ¿por qué te pueden vetar? yo no creo que el Chucky haya llevado a nadie no creo le inventaron algo quizás porque el Chucky es un hombre muy disciplinado así es que y es que con información de diversos reportes del futbolista mexicano protagonizó un berrinche durante la concentración pasada del tri cuando perdió junto a Santiago Jiménez un vuelo sin embargo la federación mexicana de fútbol solo pudo conseguir un boleto en clase premier el cual fue asignado al bebote por lo que el Chucky tuvo que viajar en clase turista pues mira Irving seas un berrinche bien estúpido si es por eso qué tonto eres qué fuerzas tienes que ir en clase de lujo si hasta el presidente de aquí de México de todos los mexicanos viaja en clase turista tú por qué no quién eres un hombre con dinero te los pagó la federación esos viajes hiciste un berrinche porque te cambiaron un poquito de viaje ay qué barro pero bueno pues es la cuestión pero por lo pronto el Chucky no va a estar contra el NEC contra el Juventus tampoco va a estar contra todos los de la Champions contra el Fortuna Cidar es la liga de ahí de Holanda igual que el Grimm y el Sporting de Portugal en la Champions League en fin quizás se pierda dos de cinco partidos importantes pero creo que si fue por eso pues bien merecido lo tiene porque es un berrinche muy tonto muy baboso y bueno pues se merece por eso que lo hayan hecho a un lado a través de un comunicado los granjeros dieron a conocer que el mexicano presentó una lesión muscular por lo que volverá a ser sometido a estudios para determinar el tiempo de baja recordemos que el Irving Lozano Irving Lozano ha sufrido muchas lesiones porque es muy ligerito porque es muy chaparrito no es un super atleta aguas entonces esta lesión pues no es nada no es nada este nuevo no estará disponible para los próximos partidos por lo que dejan entrever que no estará disponible para el Cotejo ante Nec y ni ante Juventus en la Champions League pues caray y hay que recordar que el Choque Lozano no fue considerado para la fecha de FIFA por parte de Javier supuestamente por estar vetado de la Febxfoot y es que con información de diversos reportes del futbolista mexicano protagonizó un berrinche durante la concentración pasada del Tri cuando perdió junto a Santiago Jiménez su buen vuelo sin embargo la FMF solo pudo conseguir un boleto para en clase premier el cual fue asignado al bebote por lo que el Choque tuvo que viajar en clase turista hazme el favor yo les pregunto aquí a a mi productor yo voy a trabajar gano muy bien para estarme peleando por una babosada para hacer un berrinche si es que por eso que lo metaron para hacer mi berrinche pues estoy francamente muy mal de la cabeza y bueno pues ahí está ahí está lo que le sucedió al Choque Lozano y además lo que fue el razón dice de esa concentración yo siempre lo he dicho cuando den información denla completa o será que fuertes honestados no la puede dar completa yo creo que a lo mejor porque eso seguro que él sabe quien fue el jugador que llevó a las chicas entonces si es que la llevó pues que nos diga quien es pues total es una información con mucho chanfle pero no la puede decir porque pues hasta ahí llega el negocio de las televisoras el negocio que se llama selección pues conviene a las televisoras entonces pues no puede decirlo entonces ahí donde viene el gran grave problema que tenemos nosotros comunicadores y mire el que también está en la orilla es Gustavo Lema de los Pumas de la universidad ¿por qué? porque no ha ganado a pasar de que no hay un ultimátum si hay preocupación en el Pumas por los últimos resultados por lo que ya ponen la fecha para definir el futuro de Gustavo Lema aquel que dejó Mohamed ¿se acuerdan? pues siempre al que deja tendrá que cargar y es que el club universidad suma tres derrotas consecutivas lo que ha encendido las alarmas en el Pedregal pues tres de él y tres de la América es para encender las alarmas de todos pero pues han jugado mal esa es la verdad hay que entender que a veces los equipos tardan si Pumas empieza a jugar lo que sabe no debe tener problemas si América sabe jugar lo que sabe no debe tener problemas no van a terminar de superar pero sí por el lugar o por ahí sí lo pueden obtener porque son mejores de muchos que han ahorita arriba y dice de acuerdo con Rodrigo Celorio la directiva de los felinos se ha puesto la próxima fecha posible para determinar la permanencia del técnico argentino pues ya la fecha se cruzó la FIFA y tendrá más tiempo para preparar al equipo para no dejarlo caer si no se saca el resultado contra Necaxa y con Puebla puede haber movimientos pues mire contra Necaxa lo veo difícil contra Puebla puede ser que sí porque Puebla es un equipo sin rumbo esa es la la verdad y Puebla no tiene los jugadores que tiene Necaxa dan una de cada por 20 de arena le ganaron a la América aquí en el Azteca a los poblanos pero han perdido un montón no es un equipo de mucho mucho cuidado así es que pues está el ultimátum y bueno pues la eliminación la League Cup también pesa en el asunto de lema y bueno pues esperemos que estos equipos mexicanos pues salgan adelante por ejemplo le ganaron 4-1 a León el 7 del 7 del 24 empataron con Saltos Laguna le ganaron a Juárez le ganaron a Pachuca perdieron en la League Cup contra el Austin empataron con Monterrey le ganaron a los a Vancouver Seattle los borró 4-0 en el Azteca les ganó 2-1 y los Tigres le ganaron 3-1 pues sí sí señores es para preocupar a cualquiera que tu equipo no camine que tu equipo siga a la baja no parece ser que hay que hacerle muchas ganas y hay que salir adelante recordemos una cosa aunque nos duela el estadio las canchas de entrenamiento los vestidores las buenas instalaciones que tiene la universidad se despresta la UNAM porque es un patronato que maneja la universidad que no se engañen no lo maneja la universidad hay un patronato que los maneja y hay metidos según la última lista hay metidos hasta periodistas que cobran en ese patronato no sé si tal vez está el mismo de hace unos años pero ahí siguen entonces a mí si me preocupa que quieran ver a la gente y le quieran ver la cara es un patronato no pertenece el equipo a la UNAM utiliza su nombre pero no es la UNAM ahí se quede ahí bien claro para que no se sientan sorprendidos por una situación así porque si es bueno saber la verdad siempre he dicho hay que decir la verdad entonces señores por favor adelante ya compongan eso y dejen de estar se metiendo en esos rollos porque mucha gente universitaria no sabe que el equipo lo maneja un patronato y el patronato es el que lleva pues la gran la gran fortuna ahí y bueno cambiando de deporte porque ya de fútbol está uno hasta el gorro pues sucede que los dados rojos del México en el béisbol vaya partidos que dieron aquí contra Oaxaca iban 3-0 abajo en la serie y ganaron cuatro juegos seguidos no cualquiera es una gran progresa del equipo de Harpeloo la verdad una gran gran satisfacción para muchos porque el estadio siempre estuvo lleno el estadio lo sigue aquí en el DF y la verdad la gente los aficionados no merecían que en México los dados rojos quedaran eliminados entonces Oaxaca los tuvo en la lona pero no supo darles la puntilla y los dados ganaron cuatro juegos seguiditos seguidos seguidos a la gente de Oaxaca para estar en la final que la van a jugar contra los sultanes más bien que ya la están jugando contra los sultanes y que ayer ganaron otra vez quiere decir que los diablos van adelante doceo muy bien por los diablos han hecho una gran campaña este año fue de lo mejor y aprovecho para saludar a mi amigo Enrique Gutiérrez fotógrafo de siempre de los diablos rojos de México y que anda ahí y que va a estar feliz Enrique que todo salga bien y que los diablos logren salir adelante estamos en ambos con esa situación y bueno se pone dos cero en la serie la serie del rey que le llaman sobre los sultanes de Monterrey nada más que ahora hay que ir a Monterrey a ver cómo cómo les va allá vamos a ver porque en Monterrey las cosas cambian y bueno esperemos que los diablos este sigan adelante y logren el banderín y si lo gana Monterrey pues bien logrado y por supuesto bien será bien recibido quien lo quien lo quien lo gane y mire Julio César Chávez hablando de boxeo ya es hora de que leemos un poco de boxeo y como siempre da su pronóstico para la pelea del Canelo se dice que Berlanga el rival de Canelo pues es un flan va invicto pero nunca ha peleado con nadie así de peso esta vez será otro francito que le pone a Saúl que sigue evadiendo a Benavides que ahora pone una ridícula cantidad de 200 millones de pesos por pelear con Benavides o de dólares y la verdad es que no se vale va a ganar seguramente el día 14 le va a ganar a Benavides digo perdón a Berlanga le va a ganar y quedar como siempre la duda que por qué no quiso enfrentar a Benavides la verdad es que Benavides ya está está en una división arriba porque como el Canelo está bien palanco José Suleimán no con el hijo de José Suleimán con Mauricio este evade y dice y como es bien verbo igual que don José este es igual de verbo para evadir las preguntas difíciles como evadió a Fernando Schwarz cuando lo estaba entrevistando que por qué el Canelo no peleaba con Benavides así le va a ayudar Mauricio esta vez a que le van a mandar a este señor este puertorriqueño pero no tiene la calidad Berlanga no tiene la calidad para ganarle al Canelo así que esperen ustedes otro bultito por ahí y si usted es muy avesado y quiere ganar dinero vaya a la Berlang que tal si gana les haga como la vez que le salió aquel bien respondón que le aguantó toda la pelea verdad entonces el día de Dibol juegueselo así vaya usted al oponente del Canelo y a lo mejor le pega con mil pesos va a recibir miles y miles porque todos los que no saben son fanáticos de el Canelo pero pues como usted no fanático sea usted inteligente vaya hay mil pesos en contra mil pesos al que apuesta se los gasta en cualquier cosa señor póngale que va a ganar Berlanga y a lo mejor hace la buena y a lo mejor se cae usted con un buen dinero dice Chávez pasó con el galardón que dará el CMB el próximo sábado 14 de septiembre en Las Vegas Nevada y no dudó en decir que ganará el Tapatío ese es el cinturón que se va a llevar Canelo otra vez y todo con esa Chávez mientras mostraba el cinturón es que hay un rollo en todo esto de los cinturones que inventa el CMB o sea Mauricio Suleiman ¿quién sabe cuántos campeones ya tiene? son varios en este organismo que está ahogando en retadores a los diversos cinturones que maneja este que es el Tamaulipas ahora hay que ponerlo en la oferta para que ahora ya no va a ser el campeón del mundo vamos por el cinturón Tamaulipas la verdad es que la gente de la boxeo interesa muy poco de donde sea el cinturón la gente que va a la boxeo no se fija en el cinturón no se fija en el peleador entonces Julio César hay que recordar que ese galardón se ha vuelto una tradición por parte del Consejo Mundial de Boxeo quienes lo dan en las tradicionales fechas mexicanas al fin de semana del 5 de mayo y 16 de septiembre desde 2017 cuando arrancaron con el cinturón Huchol ¿se acuerdan? otra vez viene el cinturón Huchol lo va a ganar el Canelo este Tamaulipas lo va a ganar el Canelo es para él ya desde los de Mauricio ya no te hagas pato dice pinche Mauricio Suleiman nunca hizo uno cuando yo estaba peleando o dijo Chávez con su florido lenguaje aquí por cierto está un poquito de la vida de la familia Chávez en tercer sentido ¿por qué son los hijos como son? un poquito ¿cómo fueron forzados a entrar al boxeo? y porque es un relajo vea la serie está buena y nada más fue a inicio de la semana que Mauricio Suleiman reveló el trofeo que se llamará el vencedor del combate entre Saúl Álvarez y Edgar Berlán que será el cinturón Tamaulipas que es muy especial mi papá es nacido en Ciudad Victoria Tamaulipas un estado que tiene gran decisión boxística señaló el presidente del consejo yo no veo aquí en eso en México y en todas partes de México ha existido un héroe por donde quiera que usted voltee ha sido un héroe nacional el cinturón Tamaulipas que será para el último gobernador el panista pues si lo van correteando es como no, no, no hay cosas que yo no créanme amigos que yo no entiendo pero bueno ahí está ya el cinturón Tamaulipas que lo va a ver el ganador ya que se le da a Saúl hombre no le estén haciendo al tonto la única ventaja de Berlán que es más alto que Saúl pero Saúl pega duro las perillas que tiene aquí no llega ni a veinte peleas tiene como quince entonces ¿con qué? ¿con qué le va a ganar? a una persona como el canelo le pueden mandarlos al mismo tiempo de esas chafitas y les va a ganar así de fácil es que el canelo pues gane su próxima pelea ¿no? y bueno pues así las cosas el que ya la está viendo muy difícil y ya la están viendo perdón es Max Verstappen y Sergio el Checo Pérez porque su marca sus carros no levantan los grandes premios se salió Neui que era el ingeniero de todos ellos y parece que dejó un hueco imposible de llenar el que está a su cargo pues tiene conocimiento pero no sabe los puntos finos que solamente Neui se llevó ahora a Ferrari que curioso ¿no? ahora va a estar por allá la cantidad de lana que está ganando y ya dejó al equipo y tan lo dejó a la deriva que el señor Verstappen ya está pensando en abandonar Red Bull ¿con quién irá a firmar? aunque está firmado es capaz de que se pelea con ellos dice hasta aquí y va a tener yo creo que la cantidad para pagarles y decir me voy a tal equipo porque aquí tienen un carro competitivo que puede ser Ferrari donde va a estar Hamilton y Leclerc puede estar el McLaren donde está Norris y este muchacho este ahí perdón el nombre se me fue Papis o algo así y bueno pues la verdad es que ¿dónde cabe de los equipos que pueden ganar algo? no hay porque hay que ver una cosa McLaren ha sido una grata sorpresa esta temporada y Ferrari sigue dando sus buenos campanazos todavía sin la mano de Newey todavía cuando la tome él cuidado cuidado porque ese equipo va a ser los ganadores aunque ya no va a estar Sainz pero va a estar este señor de las polémicas el señor Hamilton va a estar ahí entonces pues vamos a esperar a ver qué diablos pasa con esto de las carreras pero sí se corre el peligro de que inclusive hasta Checo Pérez lo den de baja porque no está dando lo que esperaban de él y no lo va a dar porque sencillamente trae un carro a la mitad con un carro a la mitad no puedes hacer nada así se hace el mejor del mundo con un carro a la mitad no llegas a nada entonces por eso es que a Checo Pérez últimamente le ha ido muy muy mal este con su carro porque no lo ponen a tiempo porque no corre más de lo que está corriendo lógicamente es un carro que necesita que le metan la mano pero de punto de vista de la ingeniería hacerlo más veloz no se trata nomás de que me de alerones y que de este y que no se trata de meterle mano al carro mientras que Maglaren la semana pasada hizo 11 cambios en su carro los señores de Red Bull hicieron 3 pues no señores no se gana con 3 cambios hay que hacer muchos y bueno para ellos que los los señores de Red Bull quedaron por ahí del 11 del 2 de no perdón del 7 y del lugar 6 y Checo quedó en el 8 el otro quedó en el 6 es un relajo porque ya no es el carro que antes arrasaba en todas las carreras ahora le cuesta y le cuesta el trabajo siquiera ganar la pole position eso es lo que más coraje te da porque te dijeron que iban a salir a ganar que iban a salir esta temporada iban a ser lo máximo y pues ahí se la va a acabar la buena suerte yo creo si sigue con estos resultados a Max Verstappen aunque todavía tengo tantita fe que van a sacar la calidad todavía les falta mucho ser y que en un marco uno de los directivos de de Red Bull dice que Checo Pérez no es malo es lento que le está diciendo le está echando de su cosecha para centrarlo tratando de picar al mexicano porque eres tan lento Checo porque te da miedo estás hasta el gorro dilo no creo que sea miedo a lo mejor ya estás harto de estar en un equipo que tiene tanta polémica y no estás acostumbrado a eso aunque el Checo Pérez dice que él planea retirarse en Red Bull hay que esperar si se le acaba el contrato y firman a otro ya tenemos que ir diciéndole a Checo Pérez pues adiós porque nadie nadie lo va a querer es la verdad entonces que un marco ya dijo Checo Pérez no es malo es lento señores hemos llegado al final y para terminar con el deporte un minuto nada más cuatro tenistas mexicanos suspendidos por amaño de partidos fíjense no ganamos nada pero para mañana partidos en el tenis somos lo máximo ahí sí cuatro son los que fueron sancionados y a un ecuatoriano un ecuatoriano cuatro tenistas mexicanos y un ecuatoriano han sido suspendidos con penas de hasta cinco años por una red de amaños de partidos que tuvo lugar entre 2017 y 2018 bueno ya digamos a Dios que Dios los acompañe según explicó la agencia integral de tenis los sancionados están relacionados con un caso criminal que involucró a un sindicato de amaños en Bélgica y que llevó a la sentencia de cinco años de cárcel para el líder del mismo Grigor Sargisian los tenistas sancionados son los siguientes el ecuatoriano Iván Endara de 36 años y ha recibido una suspensión de cinco años y una multa de 15 mil dólares y una multa de 15 mil dólares y su suspensión empezó el 26 de julio el US European de aficionados de tenis quedan sorprendidos con la aparición de Wendy Guevara y Don Ramón en promoción del torneo Instagram pues vamos a ver si estos señores ay como le dan cuerda a la señorita Guevara ay como le dan cuerda la verdad es que que no hay más artistas reales pero bueno pues ni modo señor nos tenemos que despedir está aquí mi amigo que es el editor está con nosotros y también me dice que ya ya es hora de que nos vayamos recuerde el próximo viernes aquí nos vemos a las 18 horas el próximo viernes en noropromo.com y al 55 84 11 40 85 o al 55 36 36 43 06 46 hasta luego amigos pásenla muy bien su amigo Alfonso Jurado se despide hasta luego amigas nos vemos la próxima semana en su programa el deporte es un desmadre 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 el deporte es un desmadre